¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para YouTube y hoy aprenderemos a cómo comprar paquetes de Tigo en El Salvador. Ok, y no solo te diré a cómo hago yo para comprar paquetes de Tigo en El Salvador, sino también para comprar paquetes de Claro, de Digicel y de Movistar. ¿Por qué? Ya que en ocasiones no queremos salir de nuestras casas y queremos hacerlo todo desde nuestra comunidad de la casa para activar el saldo o para activar los paquetes y no queremos salir. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Para este caso lo que haremos, primeramente es utilizar la plataforma de pagatodo.com. Esta plataforma, yo creo que nunca les he hablado de ella, pero es una de las plataformas que yo más utilizo para yo hacer mis paquetes de Tigo o para activar mis paquetes de Tigo. Incluso no solo para eso, ok. También la utilizo para apagar la luz, para apagar muchas cosas que pues yo la verdad no me gusta ir a los lugares físicos a hacerlo. Y pues lo hago desde acá. Entonces se me hace mucho más fácil. Lo primero obviamente tendrás que irse a su página oficial, ok. Pagatodo.com Y acá te aparecerá esto, aquí lo vas a cerrar. Acá muy importante, ok. Vas a tener que registrarte, ¿vale? Vas a tener que registrarte tu nombre, apellidos, correo electrónico, país de residencia, en este caso El Salvador, tu contraseña, confirmar tu contraseña, tu fecha de nacimiento. Tienes que ser mayor de edad obligatoriamente y registrarte. Y posteriormente cuando hagas una compra, te lo aclaro desde antes, para que no te asustes, te va a pedir que les envíes, cuando tú hagas una compra, una recarga, cualquier cosa, te pedirá que les envíes tu número de DUI. ¿Por qué? Para esto lo hacen, para que pues confirmes que tú eras una persona, ok, de residente en el país y pues no estás haciendo cosas ilegales. Entonces, no te preocupes si ellos te llegan a pedir pues tu número de DUI. Una vez registrado e iniciado sesión y haberte pues completado tu perfil, estarás en la plataforma de pagatodo.com dentro de la plataforma, ok. Lo primero, tienes que fijarte o tienes que estar pues chispa de que estás en El Salvador, ok. Acá, en países de El Salvador, no vas a estar en Honduras ni en otro país, ok. Siempre en El Salvador. Si tú estás en otro país, pues pon en otro país. Ahora, ¿cómo vas aquí viendo lo importante, ok? Y eso es lo que ustedes vienen. ¿Cómo vas a activar tus paquetes de Tigo? Simple, ok. Primero, tenemos que, antes de activar un paquete, tenemos que hacer una recarga a nuestro número de teléfono, ok. A nuestro número de teléfono Tigo, ok. Tendrás que venderte al apartado de recarga celulares, ok. Recarga de saldos celulares. Te vas a vendir acá y acá es simple, ok. El proceso para hacer una recarga a tu celular. Primero, vas a escoger el país del móvil. En este caso, El Salvador. Vas a escoger. ¿Ves? Aquí ya se actualizó. Vas a poner tu número de teléfono acá. Completo, ok. Sin el 503, ya que ya lo está. Entonces, vas a poner tu número de teléfono acá. Vas a coger tu operadora. Como te dije, acá no solo te permite activar paquetes o enviar saldo a Tigo. Sino que también te permite Movistar, Digicel y Claro, ok. Entonces, en este caso, como tú, este video se trata de Tigo. Vamos a escoger Tigo, El Salvador. Y acá, como puedes ver, te da la cantidad de saldo que tú quieres enviar a tu teléfono. Ok. Esto varía mucho del operador móvil. En este caso, Tigo, El Salvador, te permite enviar un mínimo de 10 dólares a tu celular. Ok. Entonces, tendrás que pagar mínimo de 10 dólares para enviarte a tu celular. Esto es saldo, ok. Esto es saldo. Después lo vamos a convertir a paquetes. Entonces, como puedes ver en claro, es otro procedimiento que el mínimo es 5. Entonces, pues varía. Ok. Pero en este caso, Tigo, el mínimo es 10. Y la forma de pago para completar la recarga, en este caso, es que puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Yo te recomiendo pagar con PayPal. Si tú tienes saldo en PayPal, pues hazlo con PayPal. Ya que es mucho más rápido, ok. Y es mucho más efectivo. Entonces, te recomiendo hacerlo así. Pero si tú no tienes PayPal, ni siquiera. Si tú no sabes ni qué es PayPal y tú no recibes pagos en línea. Que si tú recibes pagos en línea y no utilizas PayPal, pues estás mal, ok. Y si no sabes ni qué es PayPal y tú trabajas en línea. Aquí arriba te estará dejando una lista de reproducción para que vayas a verlo y aprendas qué es PayPal. Y incluso a cómo crear una cuenta de PayPal para que tú puedas recibir tus pagos en línea. Así que voy a ver esos videos. Pero si no tienes, pues pagas con tarjeta, no pasa nada. Ahora, una vez envíes el saldo o la recarga y completas el pago, tardará unos minutos para que te llegue la recarga a tu celular. Puede tardar unos cuantos minutos, ok. Así que no te preocupes. Pero ahora me preguntará Fernando, pero ¿para qué recargué? ¿Para qué recargué mi teléfono? ¿Para qué hice una recarga? Pues esto se hace para que cuando tú tengas saldo en tu celular, para activar paquetitos de Tigo, pues tienes que tener saldo obviamente. Entonces, pues desde tu celular vas a activar los paquetes ya con saldo, ok. Y esto lo hiciste, como puedes ver, sin salir de tu casa. Todo lo puedes hacer desde tu casa fácilmente, ok. Todo obviamente dependiendo de la operadora que tengas. En el caso de Tigo, para activar los paquetes de Tigo, creo que es asterico 55 numeral. Y si no es ese, pues búsquenlo en Google, que ahí les aparece. Pero en mi caso sí. Y como pueden ver, al yo digitalizar eso, me da la opción de activar diferentes paquetes y los paquetes que yo quiero activar. Y creo que esta forma es aún mejor, ok. Es mucho mejor esta forma ya que tú activas los paquetes que tú quieres. Ya que en ocasiones, pues ellos te activan cosas que tú ni quieres y pues ahí estás pagando cosas innecesarias. En este caso, tú activas lo que tú quieres. Y ya saqué el video. Si quieren ver más videos relacionados a cómo comprar, pues ya no solo paquetitos desde El Salvador. Si no, a comprar en Amazon, a comprar en Alibaba, a comprar en Shane, ropa, desde otros países. Ahí traerlos a El Salvador. Pues vayan a ver esa lista de reproducción que les estoy dejando en la pantalla. Donde les enseño a hacerlos todos paso a paso. Recuerden suscribirse gente y gracias por ver el video. Chao. Chao. Chao.